Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo hay los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que el todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigos No da la deserción Que todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Que te haya molestado La voz de un hombre entrado Que juró no volver Con besos y copas he pagado Y todo ha terminado No hay nada que perder Corazón, no estás soñando No hay nada que perder Mamá, no me digas el último Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta Sin copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Ya todo hemos de cerca Organizar, no habría, ya todo mal Incluso dumb, no hay nada que perder Gracias.